En el video anterior La payasa Pinky ha logrado escapar de nuestra casa Estaba como confundida, no sabe hacia dónde ir ¡Ay, no te lo p***! ¡O se salió del conjunto! Está pasando la calle Eso significa que está en el parking Vamos detrás de esta payasa Que lo más seguro, ahora va a ser Una payasa de 3 metros ¿Está allá? Hola, Pinky ¿Qué es? No, chicos Chicos, vamos Amor, amor, corre Amor, ven, ven, ven Están furiosos, ven, 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 amor, amor Chicos, chicos El ruido viene de acá, el ruido viene de acá Los dulces, no, vamos ¡Los dulces, no! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Qué idea de un plan! ¡Tengo para ayudarles! Vamos a golpearla, ¿cuál plan? Ni que nada, mira lo que les está haciendo ¡Para acá, ven, para acá! Pinky, ey, ey, cálmate, ¿sí? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Está calmada! Ronald, atácala ¡Haz algo! ¡Aprovecha! ¡Ronald, ¿qué estás haciendo, idiotas? Muy bien, Ronald, muy bien ¡Ronald, ven para acá! ¡Corre! Se fue detrás de ellos, ahora ¡Pink, pink, pink, pink! ¡Venga, pink, pink! ¡Dulsa, pink! ¡Vete de aquí! ¡Dulsa! Ronald, pink, 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 venga Ven, 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 ven ¡Cálmate! Chicos, con cuidado, pink, ¿quieres ir al trampolín a jugar? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Quiero! Vamos al trampolín a jugar, cálmate, sí, por favor Ven, 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 ven ¡Pero dulces! Te dimos dulces, te dimos dulces, pero los tiraste Los dulces, amor, busca los dulces, ahora sí los quiere Es una niña caprichosa Mira, los dulces, toma Toma los dulces Sí, 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 sí No puedes abrirlo Eh, ya, ya te damos más dulces, sí Ven, ¿quieres ir a jugar con nosotros? No quieren, no quieren Oye, vamos al trampolín, vamos a casa ¡No quiero ir a casa! Tienes que irte ahora Ahora, ¿sí? Ven ¡Dulces! ¿Quieres dulces? ¡Sí! Sígueme, sígueme, ven Ven, vamos Ahora, sí, muy bien Ven, síguenos, síguenos Vamos por más dulces, ¿sí? Cálmate Vamos a comer más dulces No quisiste los otros dulces Ya sí, ya los votó todos Menos mal no se dio cuenta que era una estafa Que no teníamos dulces ahí Ven, tengan cuidado Vamos a casa De nuevo Vamos a casa La vas a hacer enfurecer si la no veas, Ronald Vamos ¡Roland! ¡No funciona! ¡Roland! ¡Roland! ¿Qué dije? ¡Que no lo hicieras! Ya, 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 ya ¡Ey, Pinky! ¡Pinky, Pinky, Pinky, Pinky! ¡Cálmate! Ven No le hagas caso Ven, niña Sí, 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 sí Te vamos a dar dulces, por favor ¿Quieres ir al saltarín? Sí, al saltarín Saltarín Sí, al saltarín Pero tienes que venir con nosotros Sí, vamos a ir al saltarín Ahora sí Vamos a jugar en el saltarín Ven Tengo una idea Pinky ¡Pinky! Mira, mira, mira Tu juguete Sí, eso Vamos Toma tu juguete Y dulces también tenemos aquí Amor En realidad no tenemos dulces Todo esto fue una estafa Pero igual tenemos un unico ¿Qué? ¿Por favor, chico? ¿Qué estás haciendo caso? Vamos Mira, mira tu juguete Sí, lo encontramos en el pago Estaba en tu baú Ronald, creo que no le caes bien Desde el inicio no le caíste bien Mira, mira tu juguete Vamos, aquí Eso Vamos, ahora Con cuidado Se emociona Se vino, se vino Chicos, tengan mucho cuidado con sus pies No quisiera ser pisoteado por ella Tiene que pesar bastante así De ese tamaño Vamos Sí, sí, sí Dulces Ya, ya, ya Sí, muy bien Tienes que seguir Vamos Chicos, por acá Vamos Ahora Venga Vamos, vamos ¿También quieres tu juguete? Eso, muy bien Bien, vamos Chicos Vamos Vamos Por acá La llave, la llave La llave Ahora 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 Vamos, ahora Venga, rápido La puerta Abre Ya, ya, ya Ya Vamos, vamos Ahora Rápido, rápido Por acá Muy bien Por acá Dale Muy bien Entra Muy bien, muy bien Muy bien Los dulces Bien, bien, bien Vamos Ahora Ahora Bien Bien, bien, bien Muy bien Lo tenemos Ahora Los dulces están en casa Vamos Ahora Rápido Quiero matar Sí, pero Creo que te tienes que encoger, niña No vas a caer en el trampolín Sí, sí, sí No vas a caer Shhh 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 Ya, 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 ya Vamos Ahora Mira, pues Muy bien Muy bien Muy bien Paco No te debes quitar, imbécil Vamos Seguimos, seguimos Corran Corran, corran, corran Dios Chicos, tenemos que tener cuidado Vamos a hacer casi Con cuidado Sí Pinky, ven Por acá Muy bien Ven, acá Pinky, vamos Por aquí ¿Qué pasó? No Ya vamos por las dulces Ahora Acá Vamos Vamos, vamos, vamos Ven por acá Muy bien Tienes que hacer silencio La lechuza La lechuza Shhh No, 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 no No, no, no Ey, no es gracioso No es gracioso Con cuidado No Ey No, no, no El carro no Ey, ey, ey Chicos, ayúdenme Vamos El carro Vamos 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 por acá Bien Ok, muy bien Ok Mira el saltarín ¿El saltarín? Ahora sí podemos jugar el saltarín No entiendo por qué te daliste Ahora Por acá Muy bien Ahora sí somos amigos Vamos Entra Muy bien ¿Ves que eres más grande que el saltarín? Tienes que volverte pequeña Tienes que volverte pequeña No, 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 no Ven Oye, oye Es peligroso ¿Quieres volver a la normalidad? Por favor Y jugamos todos juntos Quiero No llores No, no llores No llores No, no, no Tantenle la boca No, no, no Oye Cállate Ven Vamos primero Por más juguetes ¿Quieres juguetes? ¿Quieres juguetes? Vamos Mira Mira Sí Mira Hay dulces adentro Sí Más dulces La puerta La puerta La puerta Ok No, no te vas a ir Coqueado te quita el juguete Estamos perdidos Toma Guárralo ahí Ok Con más atención Llama su atención Ronald, por favor Juguete 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 No levantes esta puerta Ahora ¡Pásalo su juguete! Ronald ¡Ronal! 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 ¡Ratal! ¡Demonios! Eh, ven Juguete ¡R anal pues! Sí, fué Yo voy a romper Si no viene ¡Tú juguete! ¡Tómalo! ¡Tú me cayó! ¡Mira! ¡Mira mi juguete! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Puedes entrar ahí! ¡Está con tu juguete! ¡Ayúdale! Creo que es muy alta Es muy alta ¡Métete ahí! 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 ¡Pingue! 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 ¡Ven! ¡Entra! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Agáchete! ¡Ya estamos ahí adentro! ¡Vale! ¡Quiero mi... ¡No! 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 ¡No Quédate ahí, por favor. Dijimos, Pinky, que si te quedaras ahí, te damos el juguete. ¡Tengo muchos dulces! ¡Sí, son muchos! ¡Son tantos que no nos podías contar! Eso no es riquiota al sartén. El sartén. ¿Encontraste? Ven, ven, mira, mira, mira. Tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Ven, 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 ven. Pinky, ven, ven, por favor. Ven, 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 ven. ¡Ahora!